La primera farsa musical Es un ritmo fílmico, un compás de espera, un compás de espera en la tristeza diaria, igual que la mujer, un compás de espera en la tristeza diaria. El chasquino de tus besos, me produce sensación, y por eso quiero siempre así, tenerte a ti, ser equilibrado. No, chico, no, no, yo no puedo, ya ves que la voluntad no me falta, pero yo no puedo hacer las cosas que hacer. ¿Qué es eso? Una cantina. ¿Y qué hay en ella? Coñac. José, un coñac. Dos coñacs y dos. Canta. Estoy abránico. Entonces, ves a mí. ¿Con la máscara? ¿Ya te quito la ronquera? ¿Ves? Soy tu jarabe para la tos. Sí, es una farsa musical, dinámica, sugestiva, extraordinaria, sí, así es la mujer. Esta película tiene mujeres hermosas, melodías subyugantes, risas a granel, así es la mujer. La primera farsa musical hecha en nuestro idioma, así es la mujer, suave, encantadora, sutil, deliciosa. Esta es una producción Duquesa Olga, y ¿saben ustedes quién está en el reparto? Barry Norton, Carmelita Bor, Carmen Conde, René Cardona, Sara García, los grandes conjuntos revisteriles del célebre Marcos y un servidor, José Bor. Ah, mis queridos amigos, así es la mujer, así es la mujer, divina, encantadora, deliciosa. Y así también es esta farsa musical, deliciosa. No dejen ustedes, mis queridos amigos, de ver Así es la mujer, la primera farsa musical hecha en nuestro idioma, en el mejor cine de esta ciudad, muy pronto. Así es la mujer, así es la mujer, divina, encantadora, suave, sutil. Así también es esta farsa musical.